Es un lugar espiritual, catalogado entre los Borghi Piubelli de Italia, pueblos más bellos de Italia, lleno de historia y rodeado por la atmósfera medieval de su castillo y fortalezas que custodian las fronteras que separan Lacio y Ebruso. Collalto Sabino se destaca sobre un cerro a mil metros sobre el nivel del mar, a 40 minutos de Rieti y a sólo 50 minutos de Roma. Este pueblo medieval, rodeado de bosques de hallas y castaños, forma parte de la Reserva Natural de Monte Inabegna y Cervia y ofrece una vista impresionante sobre el Gran Sasou, Monte Belinou y Monte Terminillo. Sin duda, llama la atención del visitante el castillo de Collalto, que domina la Piana del Covelir, Llanura del Caballero. Desde el siglo XV y durante largos siglos, el castillo ha representado un baluarte defensivo y una fortaleza inexpugnable que custodiaba la frontera del Estado Pontificio. ¡Gracias!